Mira que fui al médico, después dijeron que yo estaba mal, me apoyaron, digo en la cenera, no, este niño está mal, y cuando apoyan a mi mami, y sale mi mami, y dicen que ella estaba bien. ¿Que vos ya estabas bien? No, yo estaba mal y ella estaba bien. Yo le dije a mi mami, mami, qué raro, porque yo estoy bien, y usted también, así que los dos estamos bien. Excelente, Diego, muy bien. No, uno cada uno está mal y yo. ¿Después que te dijeron? No. Que te iban a operar. A operar, y Diosito dijo, no, este niño no me lo toque. ¡Eh! ¡Eso, Diego! ¡Eso, Diego! ¡Bello, mi amor! Bien, pero los médicos sorprendieron. No, los médicos no sabían que Diosito dijo que no. Y vos le dices que vos esto. Vos le hubieras dicho, Diosito hizo el milagro en mi vida. Diosito te curó. ¿Le vas a volver a decir vos a los médicos? ¿Cómo le vas a decir? Que Diosito hizo el milagro por mí. ¡Eso, Diego! Y si vieras, vieras para mi, Gaby. Y es que te iban a operar, pavo. Y pregúntale qué es una operación. ¿Qué es una operación? Agarramos un cuchillo y rajan aquí. Pero Diosito dijo que no. Él es un testimonio grande. ¿Y cómo se siente ahora? ¡Oh! ¿Estás sano? Está sano. Gracias a Dios, Diego. Gracias a Dios. Está sano. Sí. Qué bueno, Diego. Me alegra. Gracias. Gracias. Gracias.